Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, octubre 2019, segunda quincena ya. Para Sagi, vamos a ver tu ex qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esta segunda quincena de octubre. Para eso vamos a utilizar como la quincena anterior el tarot egipcio para hacer esas preguntas, desplegamos con Raider White y sacamos consejo Oyo Zen. Te recomiendo que pinches acá arriba el video de la quincena anterior si no lo viste, así va siguiendo el hilo de lo que dice el tarot en cuanto a esa vibración, esa conexión. ¿Cómo estás? Vamos a empezar a barajar. Como siempre digo Sagitario, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos. Y lo demás que vuelva al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariano, ¿ok? ¿Qué siente? Bueno. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, muy bien. Vamos a mezclar las Raider White. Antes de comenzar, Sagi, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos, Sagi. Te invito a que participes de ellos. Te invito a que te unas a la familia Supernova. Hoy hago un vivo. 20 horas Buenos Aires. Así que activa la campanita, así YouTube. Ni bien estoy online te avisa, ¿sí? Compartí este video, amigos o amigas que tengan, que estén atravesando una ruptura. Ahora, chequea tu Sol, Luna o Ascendente o los videos de la quincena anterior, así tenés mucha más data. Y no te olvides de darme ese apoyo con ese like, ¿sí, Sagi? Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Y ahora vamos a sacar las Hoyos Zen. Vamos a sacar un consejito que vienen bastante afiladas las Hoyos Zen. Así que bueno, vamos a ver qué consejos nos damos para esta segunda quincena de octubre. Sagi, a ver. Wow, esta casa ya salió. Salió. Si mal no recuerdo, para Virgo. Bueno, súper positiva la lectura, Sagi. Vamos a comenzar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del jerarca, ¿sí? Estamos viendo que esta persona claramente tiene que tomar una decisión. En la inmediatez. Está en esa etapa, ¿sí? Cuando... Es el arcano mayor del Papa. Cuando nos habla de eso, acá se ve la decisión, ¿sí? El equilibrio que necesita. Es porque claramente sabe que sus sentimientos siguen involucrados. Sigue con la necesidad de expresarlos, pero por alguna razón está ahí todavía apartado de esa expresión, ¿sí? Claramente está midiendo, ¿ok? ¿Cuánto más tiene que pasar para que ustedes se encuentren? Mediador de dos situaciones. Está paciente. Quiere una relación estable, fiel, tradicional, transmitir cariño. Quiere tomarse las cosas con calma, ¿sí? Porque busca con paciencia una relación duradera. Quiere tomar una decisión del corazón. Me acompaña el arcano mayor del colgado y el cuatro de oros. Claramente esta persona se apartó para ver las cosas desde otra perspectiva. Claramente sabe que este sacrificio que está haciendo, tanto interno de cambio, tanto externo de lejanía, porque puso esta situación en pausa, ¿sí? Va a dar sus frutos. Este bloqueo, claramente, este amor sacrificado que siente, esta atadura, es para reflexionar, fue para reflexionar. Realmente sintió que en su momento acá hubo un apego emocional insano, donde se terminaron los límites, se sobrepasaron los límites, se terminaron donde no había individualismo en la pareja, donde su corazón realmente salió herido, porque estaba comprometido, pero hubo una situación que derrumbó la relación, claramente. Y, bueno, está en el momento de la decisión, Sagi. Su corazón ya no quiere más. Pero no es que no quiere más sentir. No quiere más reprimir. En cuanto a los pensamientos, Sagi, me sale el arcano mayor de la torre, ¿sí? Acompañado del 5 de espadas y el 7 de bastos. No quiere estar más solo, no quiere alejarse más. Su mente realmente hizo un gran esfuerzo para soportar esta pausa. Tiene una convicción muy grande en su cabeza, una idea irrefutable. Porque más allá de que se haya venido esa estructura, esa relación que tenían, ¿sí? Él o ella se niegan a la caída, siguen estando ahí, su mente está ahí en ustedes, ¿sí? Y aunque las cosas ya no lo van a hacer como antes, lo sabe, y ese pasado ya finalizó de raíz, Tiene en su mente la idea de que las cosas vuelvan a renacer. Y tiene la convicción de que se pueda construir algo que pueda ser mucho más interesante, ¿sí? Claramente. Que fue una destrucción para una reorganización. Y que es un cambio. No es algo punto y final. Entonces su mente está totalmente dirigida a eso. A que llegue el momento de poder tomar esa decisión al corazón. Y entender que esta pausa que se dio entre ustedes fue para una reorganización. ¡Wow! En cuanto a acciones, ¿sí? A futuro. Me sale la sacerdotisa, me sale el 6 de copas y el 8 de pastos. Bueno. La sacerdotisa me habla de que claramente sigue teniendo el corazón involucrado. Que la sabiduría viene de la experiencia, ¿sí? Que claramente esto pasó para aprender. Esta es una relación karmática que vivieron. Para aprender, para evolucionar. Que cuando vuelvan a estar juntos, van a tener una relación preciosa, evolutiva. Donde todas las cosas que pusieron en el pasado como normas y reglas, fueron. Quedaron enterradas. Porque no prosperaron en la relación. No sirvieron para nada. Porque hay que ver las cosas de otra manera. Y así se va a dar de una manera sana. Una relación sana. La sacerdotisa nos habla mucho de que extraña. ¿Sí? Y que en este momento está solo, está sola. Pero solo para reflexionar, para aprender. Y bueno. Es un momento que se necesitó. Quiere un amor tranquilo. Sin peleas innecesarias. Está dispuesto, está dispuesta a entregar lealtad. ¿Sí? Y independientemente que en su momento pensó mejor sola que mal acompañado, acompañada. ¿Sí? Sabe que la reflexión y la respuesta está en su interior. Y en su interior hay amor. Hay sentimientos. Hay ganas de reconciliación. De tener una pareja feliz. De no reprimir más esas ganas de expresar lo que siente. De expresar amor. Acá se ven dos personas y, bueno. Este hombre entregando la copa de sus sentimientos. Florecida, con vida. Donde se unen dos personas para proyectar una pareja estable a futuro. Y bueno. Es una carta preciosa porque, bueno. Es una pareja feliz. Tiene unos recuerdos hermosos tuyos. ¿Sí? Y me acompaña el 8 de bastos. Estamos viendo que esta persona claramente quiere que las cosas se muevan rápido. ¿Sí? Por más que por el momento sientan que están lentas. Que van poco a poco. ¿Sí? Es muy probable que active. Vuelvo a repetir. Quiere tomar una decisión del corazón. Quiere algo nuevo en su totalidad. Si ustedes se vuelven a encontrar y hay un mínimo indicio de algo del pasado. Se va a derrumbar de vuelta esa torre. Me sale José en la carta de la totalidad. Vemos mucha calidez. Transparencia. Acá hay tres personas y dos que están ahí a punto de unirse. A punto de encontrarse. A punto de sentir una mano con la otra. Estamos viendo acá el reencuentro. De dos personas que en su momento se juraron amor eterno. Y por malas decisiones, lamentablemente, ese amor no pudo perdonar. No pudo, sí, ni perdonar ni perdurar. Pero que hay una misma vibración. Se está por unir una misma energía. Así que claramente van a brillar cuando estén juntos. Acá hay buenas intenciones. Acá hay buenas intenciones. Una buena oportunidad. El reconocimiento de los sentimientos que uno tiene por el otro. Sentimientos cálidos de felicidad. De compartir generosamente. Transparencia. 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 Y tiene muchas ganas de que vuelvan a estar en la misma frecuencia. La misma sintonía. La misma vibración. Que se unan nuevamente. Sagi, me alegro por vos. Dejame los comentarios si conectaste conmigo en esta lectura. Contame tu situación. Me encanta que me escriban. Abajo del video tienen el espacio para hacerlo. Mientras sea con respeto. No hay ningún inconveniente. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Vemos acá un ex. Una ex que hizo un click bárbaro. Y que extraña muchísimo. Por sobre todas las cosas. Así que contame también si vuelve. No te olvides. Compartir el video con algún amigo o amiga que lo esté necesitando. Como te dije. Si todavía no te suscribiste. Hacelo. Activa la campanita. Y te espero en el vivo de hoy a las 20 horas. Que va a estar súper divertido. Se van a re divertir. No te olvides de darme ese apoyo con el like. Y nos estamos viendo en los próximos videos de Ex Pareja. Octubre 2019. Ya empezamos con la segunda quincena. Vamos que hay mucha mucha data. Beso grande Sagi. Les mando un beso a todos. Hasta luego.